Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vieron en el título del video, este fue un tag que ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera Y es el tag de las paletas perfectas Nunca había hecho este tag, sé que este tag lleva ya tiempo que se ha hecho Pero también he visto que algunas youtubers lo han actualizado Pero este va a ser mi primer tag de las paletas perfectas Así que no va a ser esta introducción tan largo Así que antes de comenzar, denme recordarles que se suscriben al canal en un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Estuve buscando las preguntas por mi teléfono en Google Puse el tag de las paletas perfectas y voy a estar respondiendo a esas preguntas La primera pregunta dice ¿Cuál es tu paleta con el packaging más bonito? Todos tenemos gustos totalmente diferentes Puede ser que la paleta que yo diga me parezca a mí bonita y a ustedes no Pero yo considero que una de las paletas con el packaging más bonito para mí Es esta paleta que se llama Blood Sugar de Jeffree Star Me encanta porque es una paleta que parece esas cajitas de emergencia Es bastante diferente o por lo menos para mí es totalmente diferente Porque no tengo nada parecido O no tengo una paleta que yo diga wow, es demasiado bonita Que no sea esta Y también otra paleta que me parece demasiado bonita Y creo que se las mencioné Es esta paleta que es de L.A. Girl Como pueden ver es demasiado bonita No creo que haya visto una paleta tan bonita como esta Así que esas son mis dos paletas que pudiese decir que el packaging o el empaque es bonito La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la paleta con mejor pigmentación? Las paletas con mejor pigmentación, ¿qué les puedo decir? Me parece que son estas paletas de lluvias Tienen un pigmento increíble estas paletas Y el precio, ni se diga, es sumamente económica y trabajan demasiado bien Todas las paletas de lluvia tienen el mejor pigmento La verdad que yo pudiese decir Se los voy a mostrar aquí para que ustedes vean Miren eso O sea, mírenlo Esto está demasiado bello Miren el momento de hacerle el swatch El pigmento que esas paletas o esas sombras tienen Están espectaculares La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la paleta más versátil? Yo pudiese decir que la paleta más versátil es esta paleta de Jacqueline Hills con Morphe Creo que es la mejor paleta Porque es una paleta que considero Que tiene todas las tonalidades que puedes necesitar En cualquier momento Desde tonalidades neutras Hasta tonalidades un poco más llamativas Para hacer un look más dramático Entonces yo considero que todos ustedes deberían tener esta paleta Porque si tienes esta paleta No creo que sea necesario que tengas otra paleta Así que esta paleta es súper versátil Y ustedes pueden ver las tonalidades Así que esta para mí es una paleta súper versátil La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la paleta mejor para llevar de viaje? Yo considero que la paleta mejor para llevar de viaje Es esta paleta que es la de Dream Palette De Sigma con Beauty Bird Porque al igual que la paleta de Jacqueline Hills Siento que esta es una paleta bastante completa Que creo que solamente necesitas llevar esta contigo y ya Y decidí irme por esta como paleta de viaje Y no la de Jacqueline Hills Es precisamente porque esta paleta trae un espejito Entonces no necesitas llevarte un espejo aparte Porque pudieses utilizar esa Algo que la paleta de Jacqueline Hills no tiene Entonces yo me iría por esta como paleta de viaje Porque como pueden ver también tiene tonalidades neutras Hasta tonalidades más llamativas O más dramáticas para recrear cualquier tipo de look Y lo mejor de todo es que viene con brochita Entonces también eso es un plus para cuando vas de viaje Obvio debería volver a meter la brochita aquí Ya ni siquiera sé dónde está Pero creo que esta sería mi paleta para viajar La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la paleta que más me ha decepcionado? Y creo que esta es una paleta que muchos de ustedes saben Que me decepcionó Pero muchísimo Que traté de darle una segunda oportunidad Y la verdad no funcionó Y es esta paleta de Anastasia Beverly Hills Con su hija Norvina Esta paleta no sé ni siquiera por qué la tengo Creo que la tengo es porque me gusta el color del empaque Y también me gustan las tonalidades Pero es una paleta que definitivamente me decepcionó muchísimo La calidad es malísima Y por el precio que pagas por esta paleta Y no funcione Creo que Creo que no No es lo mío No me gustó esta paleta para nada Creo que hay paletas mil veces mejores que esta de Norvina La siguiente pregunta dice ¿Cuál es tu paleta con nombres de sobras más originales? Me parece que la paleta de Jeffree Star Esta, la Blood Sugar que les mostré anteriormente Tienen nombres súper originales Nombres súper diferentes y cómicos Porque los nombres de estas sombras Son nombres relacionados al dentista A los dientes Todo Todo eso Y él decidió hacer eso Es porque él dijo que tuvo muchos problemas con sus dientes Entonces Me parece que este Tiene muchos nombres originales Y todos son nombres en inglés Por supuesto Pero por lo menos está este que dice Ouch Porque obviamente Cada vez que vamos al odontólogo Eso es un ouch También está este que se llama Extraction Que es cuando por lo menos te extraen una muela También tenemos este que se llama Coma Ya sabemos que es Coma Entonces Me parece que tiene nombres muy originales Pero aparte de esa paleta Me llegó una paleta de Morphe Que por cierto Esta fue de la colección de Navidad Y esta paleta También me encantan los nombres Y me parecen muy originales Porque esta paleta Que por cierto Es la 15S de Morphe Esta paleta Tiene como que nombres relacionados A esto que yo hago Que es a A ser influencer A ser blogger Como ustedes lo quieran llamar Este es mi trabajo Entonces aquí hay uno que dice Hashtag ad Que lo que quiere decir Advertisement O Cómo se le dicen a los ad Propaganda Pero en inglés sería ad También está este que dice Now trending Que lo que quiere decir Ahora en tendencia También tenemos este que dice Influencer Que quiere decir influencer Y tenemos este que dice Off camera Como cuando ya no estamos En el set grabando Entonces este también me pareció Creo que tiene unos nombres Bastante divertidos Bastante originales Porque no he tenido otra paleta Que tengan nombres así La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la paleta menos usada? La paleta menos usada Sería esta de Kylie Jenner Que es la Nadi Y como pueden ver Es una paleta que literalmente Está casi intacto Este se ve algo así Es por el swatch Y porque es una tonalidad como platea Entonces se ve como si estuviese muy usada Pero no utilicé tanto esta paleta Porque siento que son tonalidades Que yo jamás utilizaría Siéndoles honestas Estas tonalidades No son de mis favoritas Son bastante difíciles de utilizar Entonces nunca utilicé más esta paleta Luego de que les hice la reseña O el dupe con la otra paleta Que estuve comprando Entonces Sí, esta sería la paleta Que menos he utilizado La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la paleta más económica que tienes? La paleta más económica que tengo Pudiese decir que es esta de Wet n Wild Esta es una paleta que vale solamente $4.99 Y que es excelente por el precio que tú pagas Es buenísimo Entonces esta sería la paleta más económica Que yo tengo La otra pregunta dice ¿Cuál es la paleta más costosa? La paleta más costosa Pudiese decir que es esta de Huda Beauty Que tiene un valor de $65 O sea, wow Pagar $65 por una paleta de sombras Es bastante, bastante dinero Porque por lo general Las sombras están como en $45 $48, $50 Pero $75 Es bastante Y ustedes dirán ¿Y por qué dices que es bastante? Y la tienes Y es porque estoy en el PR de Huda Beauty Por eso es que tengo estas paletas Porque si no Me costaría bastante Pagarlo de mi bolsillo Y aparte a ustedes les encantan ver Mucho los productos de Huda Beauty Entonces Estoy agradecida de poder formar parte De su PR Y ya para terminar La última pregunta dice ¿Cuál es la paleta que más te gusta? ¿La que más utilizas? ¿Y la que te llevarías a una isla desierta? La paleta la que más utilizo sin duda alguna Es la de Morphe con Jacqueline Hill Pero esta no sería una paleta que yo me llevaría al desierto Ya que no tiene espejo Entonces de qué sirve llevarme esta paleta Y no poder verme y poder maquillarme Pero es la paleta que más utilizo Pero si me tuviese que llevar una sola paleta al desierto Me llevaría esta de The Bomb Me la llevaría Primero porque es una paleta que tiene su propio espejo Segundo, tiene sombras neutrales Sombras que a mí a lo personal me gusta Y que disfruto muchísimo Y lo tercero es que es una paleta que tiene para hacerse contorno Tiene para rubor y tiene para iluminador Entonces yo me llevaría Y entonces Entonces como pueden ver es una paleta que es bastante completa Así que si creo que me voy para el desierto Y pudiese llevar una sola paleta sería esta Porque tendría todo O sea ¿Qué más puedo pedir si esta paleta ya la tiene todo? Y esta es la paleta La Alternative Rock La número 2 Y bueno chicos Esas fueron todas las preguntitas De el tag de las paletas perfectas Espero que les haya gustado este tag Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba Si tienen alguna otra idea de tag Déjenmelo saber abajito en la cajita de información Recuerden que mi canal es de belleza Sé que hay muchas personas que me dejan tags y retos Que no hago Porque mi canal como les digo es de belleza Entonces si tienen cualquier reto o tag que sea de belleza Que sea relacionado con mi canal Déjenmelo saber Y yo voy a estar encantada de hacérselos Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Toda hora del centro Y por supuesto No se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!